¡Grabando! ¡Grabando! ¡Qué escena! ¡Primera! ¡Grabando! ¡Toma uno! ¡Toma uno! Bueno, aquí estamos. Tony, el Iván, el fansabas, Tony Capilla. Sí, yo no tengo sobrenombre. Y no hay sobrenombre, es el auténtico. Bueno, pues nada, aquí estamos deslumbrados con el sol, pero para que quede bien la grabación, vamos a hacer... Bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Ah, bien. Van a ser unos veintitantos, ¿no? Estamos por aquí cerca. Lo que queramos. Cerca de la mola, ¿no? Pero no vamos arriba ni nada. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos arriba? ¡Dios! Bueno, pues nada, vamos a ver una cueva además, ¿no? Varias cuevas. O varias cuevas, que lleva un pequeño frontal y tal. La cueva Simaña. Simaña. Famosa. Pues nada, vamos al lío y a ver qué sale, a ver si lo conseguimos grabar. Venga. Una vistaca que no veas. No, 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 no. No veas qué caída, tíos. Dios, 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 Dios. Vamos a hacer como la última vez. Esto no está en Monsaigne, ¿eh? No, no, no. Iván, no te tires. Bueno, cada cosa es lo suyo, pero... No, inquietaré no volar, ¿vale? Madre mía. Y bueno, no sé viento hoy. Ahora pasaremos para ahí, ¿verdad, Toni? Que vamos para allá. Sí. Y mirad ahí, Montserrat, qué guapo. Con el mar de nubes. Qué chulo, tío. Qué chulo. Y esto es... Pues la mola. Con sus cortantes aquí, que se ven desde bastante lejos. Y venimos de aquí abajo. Es muy guapo. Y eso de ahí debe ser la Sierra del Litoral, ¿no? Pues... O la del Garraf. Sí, sí, supongo. Garraf, ¿puede ser? Eso de ahí creo yo que será el Garraf, sí. Ha salido el sol. Y tiene una carrera. Y hay que... Es cuestión de tener. Relajado. Venga. Y prefiero pasarlo bien, así. Matir un récord de 5 segundos. Sí. Por 5 segundos... 5 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto? 20 minutos, ¿no? Bueno, depende. O menos. Menos de 20 minutos, tío. Nos mete... Mirad por donde nos mete el colega. Estamos por aquí. Y ahora bajamos por aquí. Y... Vamos a ver si... No nos matamos. Que llevo una mano solo. Y... Que voy con una mano y no me fío. Me ha quedado por la cámara, no por mí. Ya no me está metiendo empregados. Pablo Antonis. Ya me acaba de gastar la broma. Dice... Digo, hay que subir, sí, sí, hay que subir. Le dice, no, no, ya no es. Yo creo... Yo creo... Que si llevásemos arneses y demás... Y ese enganche... No sé si... Mira, mira. Allí parece que hay una... ¿Dónde? Una argollita. ¿Dónde? Corre corriendo, ¿no? Al Pirani. ¿Cómo que corriendo, no? Ponemos uno ahí, echamos los brazos... Ya está, ¿eh? Corriendo. Súbete, súbete, le ponemos la mano y un salto para arriba. Bueno. Pero seguro que no hay manera de subir si no... Seguro que no hay rodeo ni nada. No sé, algo raro. Esto es coger galerías... No, 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 pues no te metas, no te metas en esta serie. Seguro que hay gente que se pone un poco el plan libre y lo sube, pero te pueden matar. Aquí le puedes hacer pupa de la vuelta. Ya, este cae, esa, si ruedas un poco... Nada, nada, nada. Yo por aquí ya tengo yo que por aquí cambie. Yo os lo decía a un amigo el otro día, zapacero es tu zapato. Él va con la bici y yo corro. Y aquí lo mismo. Yo no escalo. No te dirás pendiente. Pues toma pendiente. Ahí, roquilla guapa. Rodilla. Rodilla cae. Dale, dale. Un mar de nubes ahí. Vemos el Serrat, pues debajo de ese blanco, todo de nubes, muy guapo. Allí tenemos el Tibidabo y la antena aquella de comunicaciones. Allí están las tres chimeneas aquellas de Badalona, San Adrià, por allí. Ven, los dos de la mañana. Te diga cuando llevas palos. Manos a las... Oye, el otro día vi una carrera... que vi uno que la subida se daba la vuelta joder mira, mira está grabando, está grabando en directo ya sabía no que veníamos ya sabía no que veníamos ¿qué tal? ¿qué tal? seguidme, seguidme nos hemos encontrado con el colega grabando un poquito este es el monasterio de la mola es bestial bueno, es todo una buena ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? morral del dragón en castellano morral del dragón a los suscriptores que se veis internacionales ¿no lo ves? ¿no sé? ¿no sé qué? ¿off-drag? un dragón un dragón y en realidad venimos con estrella o no sé qué es lo que va vamos Vamos a la Cueva Simaña. Está un kilómetro y medio de aquí. Bueno, lo ponen el cartel. Lo ponen el cartel que había detrás. Y vamos, un par de compañeros aquí dándole bajada. No, no, lo ponen para allá, la Cueva Simaña. ¿Por aquí? Bueno, aquí unos escalones. ¡Suscríbete al canal! Cuidado. Sí. Uah, se me ha ido el buf. El buf, a tomar. No, ya está, ya lo he cogido. Vale, Cova Simaña. Recorre 400 metros. Vamos por arriba. Vamos a la zona oscura. El Toni ya va adelante. El Iván está preparando la cámara de cabeza. ¿Para grabar, hostia? Ya se oye. ¡Eco, eco! ¿Y que se mete uno por ahí dentro? Sí. Hostia. Está chulo, ¿eh? No. Es que no coincide tener seca. Vale. Pues... Y ahora va a subir el miniván para subirla para arriba. Por ahí. Mira, pues se oye eco, ¿eh? Se oye desde aquí, se oye. Vamos, mira. Venga. Vale. Vamos, a ver si acá es yo mi fanguán. Vale. Vale. Pues que toda la piedra les van a bastante. Esto tiene pues ya miles de años y la gente entrando en el lobo, pues está súper erosionado, te va. Venga. ¿Ahora qué vamos, aquí dentro? Sí. Ahí dentro, ¿eh? A la boca del lobo. Mira, aquí hay una... hostia, esto no es una... es una... o es una trampa para un animal, ¿o qué es eso? Un medidor, ¿puede ser un medidor de algo? Sí, de humedad o de agua, seguro, ¿eh? Ah, es un pesebre, tío. ¿En serio? Es un pesebre. ¡Ada! Es verdad. Un pesebre. Se puede escribir y todo. ¡Ada! Pues mira, este mes, este... Dezembro de 2016. Bueno, sí que está actualizado este año. Tiene luz y todo. Qué chulo. Dale a la luz. No, todo es el barbolio. ¿A la luz? Tiene luz, pone yun. ¿Ah, sí? ¡Coño! ¡Hostia, cómo mola, Mario! No te hago esta luz. ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Ahora, ahora está... Espera. Se tenemos de nuevo que si no se ve. Estaba de hacer una foto. Ahora, ¿qué se lo veamos ellos? ¡Qué chulo! ¡Ja, ja! Es que esto patina... ¡Qué flipas! Si es que vuestras compas no tienen la madre. No me llego la de asfalto. Hay que comprar las otras. Ahora, hay que comprarlas a casa. La ropa, ya. La trocíba. A ver, Ángel, si puedes grabar. Sí, estoy grabando ahora mismo. ¿Qué grabo? ¡Ah, esto qué cosña! Parece ahí uno... Yo qué sé, tío, algo feo. A ver. No, no, por allá no más. Ahí, ahí, a la izquierda... Bueno, por aquí un poquito se acaba un poquito la historia. Bueno, aquí ya es complicado, por aquí ya es complicado. Sí, ya es casi. Me ha caído y pago. Sí. Nada, me he ido a mojar. Sí, porque ahí ya vamos muy agachados y nos vamos a mojar. Si fuéramos dispuestos a mojarnos, pues sí. Sí, aquí tenía copotas, casco. Sí. Sí, aquí sí. Pues nada, pues aquí nos vamos a dar la vuelta. Cuidado con los perros, esto. Sí, sí. Y ya está. Bueno, pues... Moncau, Moncau. Que no había grabado. Ahí arriba, ahí arriba. Y ya está. Vamos a dejarnos caer con cuidado. Y ya está. Está todo un poquito inclinado y resbaladizado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En mayo, ¿no? La han cambiado, ¿no? Es que no es en mayo. Este año es en octubre. En octubre. Sí, en octubre. Era primera semana de mayo, segundo domingo de mayo, pero la han cambiado de octubre. Pues 63 con 1.600 es poquito. Bueno, porque ahí va a estar a poquito. Bueno, es poquito. Es asequible. Sí, sí. Claro, pero en octubre hay muchas carreras, ¿no? No, pero es rápida. Yo en octubre estaré todavía recuperando de UTMB. No, todavía no. Ya no. Porque es en septiembre. Septiembre, octubre, sí, bueno. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo, porque si no vas a estar aquí aburridos mientras nosotros miramos las carreras. Así que nada, dejamos aquí la salida de hoy y ya está. Nos despedimos. Un saludo, Iván, Toni. Hasta la próxima. Hemos estado 4 horas 10 o 4 horas 15. 4 horas 15, ¿vale? Un poquito chulo. Sí, sí, chulo, chulo. Sí, chulo, ¿no? Ha estado esto chulo. Hemos tenido todo y ha habido subida andandito fuerte. Está bien. Venga.